El Señor que entra en nuestra historia El Señor me ha concedido un hijo Ana en realidad que significa pobreza Esta mujer que llora, que suplica al Señor Y por eso el Señor le concede un hijo Y este es el famoso Shammuel Dios que escucha Dios que escucha nuestra queja, nuestra súplica, nuestro llanto Y sobre todo lo más importante que el Señor nos concede esa gracia Todo el tiempo de Adviento fue una petición Fue un pedido a Dios Nos dice la palabra del Señor Que en aquellos días llevó Ana a Samuel al templo del Señor de Siló Llevando un novillo de tres años Una medida de harina y un odre de vino Cuando mataron el novillo Ana presentó al niño a Elí diciendo Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti rezando al Señor Este niño es lo que yo pedía El Señor me ha concedido mi petición Y por ahí tengo Todo el tiempo de Adviento Fue un tiempo de petición Y ahora queridos hermanos Es la gracia del Señor que viene a nosotros Esa petición que le habíamos hecho a Dios Se hace realidad Se hace una cosa bien concreta con la encarnación Pedimos que esa gracia también suceda hoy en medio de nosotros Y entonces Dios que escucha nuestras súplicas Se hace presente con su nacimiento Y esto es lo que nos preparamos a celebrar en esta Navidad Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén